Hemos estado involucrados sobre todo en toda la etapa de verano con el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas y varios organismos con la propuesta del Free Pass. Fundamentalmente acá hay dos cosas, en principio promover el uso responsable del alcohol en los jóvenes, pero fundamentalmente sensibilizar al adulto porque en definitiva son los adultos, los comerciantes los que proveen de alcohol a los jóvenes, aplicando las normas existentes y aquellas que de alguna manera emergen de la nueva legislación y también a las familias en el sentido de la cercanía para poder conversar sobre el tema con los hijos menores de edad, sobre el daño que provoca el uso abusivo del alcohol como de cualquier otra droga y desde INAO en una tarea, por un lado y fuertemente de promoción, en este sentido de sensibilización y de trabajo con los adolescentes sobre la problemática y después de contralor también y de regulación de la temática, no en forma aislada sino justamente en conjunción y en articulación con otros organismos que también tienen responsabilidad en el tema del contralor del uso del alcohol y de otro tipo de drogas. Gracias. 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 Gracias.